Y hoy vamos a hacer el tag de la música florclórica latinoamericana y ecuatoriana Bueno la verdad es que no tenía muchas ideas para hacer un video entonces dije ¿Por qué no hacer el tag de la música florclórica? Porque había full youtubers haciendo ese tipo de contenido y entonces dije ¿Por qué yo no? Este muchacho me llena de orgullo Antes de empezar con este video les quiero hacer una pequeña mención Les quiero invitarnos al Tauantisuyo Raimi que se va a celebrar el 25 y 26 de marzo Donde van a estar full artistas del género folclórico Florclórico Bueno el florclor no Va a haber artistas invitados como Iyapu, Carcas, Hayek, Calamarca, William Luna, Pelo de Ambrosio Ah caray eso si me interesa Pelo de Ambrosio es el man que canta esa de Lejos de ti voy a morir Que feo canta que no hay Dragon Ball Z Y este evento va a ser de dos días ¿No? Como les mencioné el 25 y 26 de marzo En la plaza Tauantisuyo en Salazaca, Tungurau Así que pilas invitados a esa gente que le gusta la música de Thorclor Y ya saben mijo síganme en Facebook que tengo Facebook, TikTok, Instagram y Spotify Además no te olvides de suscribir mi him Ahora si mijo Rex ponme el video Canción que dedicarías a tu ex Para mi ex Desde ya empezamos mal Para mi ex Estando bien en el video empiezan a mencionar a mi ex Pero bueno para mi ex le dedicara esta canción A la vida de mi vida vuelta la quisiera ver Vuelta la quisiera ver Vaya, eso explica muchas cosas No mentira la verdad le dedicara esta canción Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Mi ángel Qué tonto fui Creyendo en ti Se acabó Para que se viste la mentira que me quise Porque todos los muchachos de la calle se enamoran Oh, me vengo Canción que dedicarías a tu novia Pues yo la verdad le dedicaría esta canción Como el sol Que hace brillar tu pelo Como la luz Que alumbra tu cara Como el aroma A tierra mojada Mientras duermes Posada en tu almohada Amaré, 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 amaré Mientras tú Me lo permitas Canción que dedicarías a tu crush Para mi crush Ve, para mi crush le dedico esta canción Ve Llorando se fue Y me dejó solo Sin sabor Llorando se fue Y me dejó solo Sin sabor Solo estará Recordando ese amor El tiempo no fue El tiempo no fue De borrar Canción que dedicarías a tu pan a el drogo Como para tu pan a el drogo Canción que dedicarías a tu moza Pues para la moza Bueno yo no sé mucho de eso de moza Ni nada de eso No Pero le ponía esta canción Si tengo muchos amores Déjenme vivir la vida Aunque me llamen cholero Altonicas yo las quiero Canción que podrías poner en una fiesta Uh, primeramente De ley Pero de ley El huyayay Porque si eres ecuatoriano Y no bailas el huyayay Puta no perteneces ni al planeta Mijín Año tras año Ecuatorianos por el mundo festejando Tradiciones lindas en Ecuador Va bajando por el cerro Huyayay Ha llegado al insinu Huyayay Va bajando por el cerro Huyayay Ha llegado al insinu Huyayay Zapatando burro duro Huyayay Y rematar con esta canción Ay, para las trechuchas madre Ay, que iguales hemos tomado Ay, para las trechuchas madre Ay, que iguales hemos tomado Canción que podrías poner en un velorio Velorio O sea, de la fiesta pasamos a un velorio Producción, ¿qué está pasando con los guiones? Por favor, ¿me puede dejar ver? Bueno, para el velorio me dicen que tengo que poner esta canción La plena que ustedes me hacen hacer huevadas Y ustedes también Canción que dedicarías a tus panas los borrachos Para esos mijos, ve, de entrada les ponga el whiskycito Esta otra también para los chupines Cervecita, cervecita ¿Dónde estás mi compañera? Cervecita, cervecita ¿Dónde estás mi vieja amiga? Tú eres culpable de mis tristezas Quiero olvidarte, tú no me dejas Tú eres culpable de mis desgracias Quiero olvidarte Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este video Ya saben, si les gustó denle like Suscríbanse Compartan con sus panas Que les gusta la música folclórica Y todo lo demás Esos éxitos Creo que de ayer Y también de hoy Y sin nada más que decirles Sean el éxito Y sin nada más que decirles ¡Ahhh!